Nacimos para cantar a la vida y al amor Nacimos para buscar a la vida otro color No me pregunten por más, que otra cosa puedo dar Si música encontrarás en la tierra, cielo y mar Para cantar, fue que nací Todos lo saben, ya por aquí Si me llevo las penas, las aparto de mí Porque lo mío es cantar Por eso yo canto y bailo Escucha la salsa que yo traigo, Sauruza Por eso yo canto y bailo Salsa pa'l bailador, salsa con amor Por eso yo canto y bailo Por eso vengo cantando, vengo rumbiendo Por eso yo canto y bailo Para que olvide tus penas y tus dolores Por eso yo canto y bailo Escucha mi amor, yo no quiero que llore Por eso yo canto y bailo Para ti solita va mi inspiración Por eso yo canto y bailo Comprende que estoy vivito y coleando Por eso yo canto y bailo 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 En mi casa se creía Yo no estaba muerto y bailo Yo no estaba en cali grabando Con los muchachos de Guayacán En el 98 yo vengo sonando Eso es lo que hay De qué manera Eso es lo que hay Escucha con país Eso es lo que hay Otro por minimizarme Me trataron de payaso Llorando aprendí a reír Y a mis enemigos yo no sabrá Su intento Eso es lo que hay Calsa sabrosa Eso es lo que hay No tiene comparación Eso es lo que hay Música del corazón Eso es lo que hay Así que Guayacán Que, 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 como Que baila Que, 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 como Que baila Que, 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 que Lo que hay Lo que hay Lo que hay Lo que hay Música del corazón Música del corazón Música del corazón No tiene Música del corazón